Mira lo que es esto Increíble, ahora lo vamos a mostrar completo Hola, me llaman Gabriel, estoy garantizado de El Demonio Guerrero Juntame, como surgió la idea de hacer esto, mira el traje espectacular que tenés ¿Hace cuándo que haces esto? Hago cosplay hace más o menos 5 años Y vi la idea de la primera horror show de acá, Horror Life Y me gustó la idea y vine nomás Buenísimo, te pregunto ¿Cuánto tiempo estuviste para hacer todo este traje? Una semana ¿Una semana? Ah, bien, rápido igual Bien, bien, bien Ya tengo costumbre de hacer cosplay Ah, bien, bien, buenísimo Bien, ¿alguna red social que tengas para dejar acá a la gente? Gabriel Saracho, Facebook, Instagram, Kitu Kitu, perfecto Ahora, última pregunta ¿Alguna cosa, alguna experiencia paranormal que te haya ocurrido que nos quieras contar? ¿O nunca nada? Eh, la vez pasada armando el casco este No Escuché que me chistaban fuerte al lado del oído cuando estaba armando el casco ¿En serio? Exactamente Viste que cuando te metes con las cosas de terror, medio que sentís que algo te pasa también de eso Empezabas a hacer cosas raras Me dijeron que nos haga de demonios, pero bueno Hiciste igual y te chistaron Sí, me chistaron ¿Sos de acá? De Resistencia Resistencia Bueno, muchas gracias, Gabriel, nos vemos en otro evento Vale, nos vemos No, 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 no No, 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 no